Hola gente pero que tal como han estado, soy en el mapa ETSA jugando con la F2000 de arma primaria totalmente dorada y de secundaria la M79, a ver me siento bien y voy a ver como me va con esa bendita mira porque no me han dicho que sea muy buena que digamos, no es muy aconsejable usarla pero bueno pues siempre para un manco hay un segundo chance y empiezo haciendo una kill joder no fue headshot ni tenía que serlo porque es complicado, hay veces se mueve mucho y aparte no solamente es el arma sino también el jugador, ese verraco que muy relajado ahí no, muy relajadito ahí joder disparándole a un invencible, en serio, está invencible ahí DJ, ese viene por acá, por el bus, claro que ya merece su recorrido pero se devolvió, ni modo, pensó más rápido que yo uy, uy, no sé ni cómo llegarle o cómo dispararle, oh joder me imaginaba que algo malo iba a pasar por ahí cuando uno se queda enfocado en un solo jugador suele pasarle ese bendito error, que le matan por otro lado donde uno no quería que pasara, si uno de pronto esperaba ¿no? pero uno terco que es, se queda ahí esperando a ver que el otro salga o no, no llegó ese verraco launcher, que jodido así que llegó y ese también creo que va a llegar bien, si es que todo sale según lo previsto y miramos a ver si baja en el lugar que yo quiero, este, ah pensé que era del otro equipo, Dios santo no confundan, joder y, 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 no fuimos, no fuimos, uno, dos, tres, plata bien, sesenta y cuatro, uy, veintiuno no, 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 uh, muere uno, bien, bien cargo y al toque vuelve a empezar a disparar ah, que jodido es esto, Dios santo, no, no se puede definitivamente cinco, tres, tampoco voy tan mal que digamos, así que voy por el camino indicado como he dicho yo anteriormente pero solamente es que tengo que atacar de lejos porque esa mira no me da una mayor precisión a corta distancia se descontrolaría un montón y, y bueno, pasarían cosas que no quisiera lamentar dale, dale, dale hay veces, hay veces quisiera yo comprarme ese ítem para revivir más rápido pero no, me quita espacio mi mochila entonces como que se me va a las ganas y dejo de comprarlo, pero hay veces toca mira como me vuelven a cachar otra vez, joder, en la primera yo dije, vale, está bien, suena rollo, comete cualquiera y el man la tenía ahí, pero ahorita otra la vuelvo a hacer no, joda, están dejando subir también ahí yo también lo estoy dejando subir, no, que benditos pero, joder, que están ahí pendientes para la caja y, donde carajos estarán hay uno para allá no ya sabía que no le iba a hacer bien no, que buena quila que hace con la bendita car, joder eso es lo que me gusta de la arma car que casi no se mueve la mira y por eso mucha gente la usa, joder pero eso sí, no es ventajosa y yo no digo que sea ventajosa pero muchas veces la gente dice ah, puede ser ventajosa y todo no, está bien la bendita arma es totalmente legalizada no solo, así que no se preocupen pero sí que es muy buena saber la car, rama por eso mucha gente ya la tiene ahí como preferida y esa lanche que no, no llega, no llega, no llega así que no me preocupo ¿de dónde me estarán puntando? yo me bajo de acá sí que me bajo porque acá ya no me va muy bien que digamos, quítate de ahí eso sí, vamos mirando acá lentamente cargo el SP y subo al toque tiro nada por acá a ver nada por allá y ahora sí ahora sí, a ver, a ver porque es que ya veo varios puntos rojos marcados pero es que no sé si todavía sí ahí viene, ahí viene, ahí viene si es que vaya a ser algo bueno esto bien, bien aunque hacía uno pero combo 2 kill no me puedo quejar está bien, joder está bien para empezar bien esto también, joder creo que atacando de cerca me está haciendo mejor, joder toma, joder te mando por 3 ¿en serio? LOL por 3 me había hecho casi que el combo kill con él solamente no, joder lo tenía casi que de hijo aunque ya debe ser un pro entero pero, joder otra vez me vuelve a cachar pero lo tenía de hijo definitivamente quiera uno o no me me cachan así porque es que no sé no me fijo soy muy despistado entonces tengo que estar más pendiente para que no me sucedan esas cosas tan seguidas una cacha una cacha le puede pasar a cualquiera pero seguido no a cualquiera a ver triple kill por allá hay más presencia amiga y por allá es donde tienen que los menitos el launcher bien 4 yo pensé que iba a ser 5 no se pudo así que bueno este video ya está llegando su parte final nos vemos hasta otro siguiente gameplay recuerden que ando subiendo contenido a mi canal muy seguido para que estén pendientes de todo lo que subo videitos informativos probablemente opiniones también todo totalmente neutral sin irme en contra de nuestra querida empresa y sin apoyarla si no es necesario eso ha sido todo chao chao chao